La gente que está en la zona 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 ¿Vale? Vamos, Listo ¿Tenemos ubicados con todos? Sí, Listo Listo, vamos Bien, está ahí correcta hasta el fondo Y ahí solo va a ir un neumático ¡Gracias! 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 Mira este equipo, que esta ahí, que esta ahí alito Como quiero, hace un raparequito, no es nada mas rapido que el otro pero anda hasta aquí A la calva Vale Gracias por ver el video